1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 Podemos encontrar a Donald Trump, Estados Unidos, economía, mi hija que me enfadó ayer, alguien que ha fallecido, una pérdida. Podemos encontrar de todo. Vamos, que son pensamientos que tienes tú, pero que puedo tener yo por la mañana cuando me levante. Perfectamente, con la única diferencia que yo ya he cogido la manía, barra vicio, de hacerlo todos o casi todos los días y además sin ningún tipo de impunidad. Directamente escribo, lo publico y me quedo tan feliz. O sea, que todavía sigues. Sí, sí, sigo. O sea, que daría para otro. Bueno, todavía no, pero... Vamos a dejarlo ahí porque ya estábamos barajando lo de 100 cafés más y algo de comer. Porque ya tanto café... Por cambiar, por llenar un poco el estómago, ¿no? Efectivamente. ¿Y lo de 2.000 paracetamoles? A ver, en el libro e incluso en el prólogo se explica un poco cuál es la situación. Normalmente el café te despeja, te anima, te da el subidón y luego el paracetamol es el que te quita el dolor. Entonces, normalmente todos nos levantamos por la mañana o bajos de moral o muy altos de moral. Entonces, lo más normal, por eso el número, es que nos haga falta algo para el dolor. Entonces, por eso he puesto 2.000. En el siguiente vamos a quitar los paracetamoles. Los dejamos aparte ya. Sí. Yo creo que han sido suficientes. Al café. Y a la comida. Y a la comida. Directamente. Vemos en la portada, Fernando, lo de la vida en una taza. ¿Por qué la vida en una taza? El tema es lo de la taza del café. Es decir, yo me levanto por la mañana y si esté donde esté, da igual el sitio, yo necesito un café. Si no hay café, no soy yo. Vale, ya somos 2. Entonces, pues la vida en una taza, todo el rato. Todo el rato. Y constantemente, y cuanto más mejor. Bueno, tampoco hay que pasarse. No, ya, pero yo... Ahí estamos. Uno, dos, tres... Intentando controlar también. Sí, pero poco. Fernando, cuéntanos de la portada. ¿Cómo surge la idea? Bueno, la portada... Esto es mi querida Mara, que es otro de los elementos del libro, que sale Mara, sale Blanqui, sale Donald, el pato no, el otro... En fin, una serie de personajes, pero en especial Mara, que es mi hija, le pedí que hiciera la cubierta. Y bueno, pues esta es la cubierta que ella ideó, una cabeza, de las suyas, de las que ella diseña, llena de paracetamoles. Y si le das la vuelta al libro, verás que en la parte de atrás... Está la taza. Está la taza. Y además, llena de vida, porque es la que te da la vida por la mañana. Efectivamente. Pero de ahí sale también la cubierta del libro. Fernando, ¿qué proyectos...? A ver, nos has contado que tú sigues escribiendo todo lo que te pasa por la cabeza, todo lo que te quedaría para otro. Pero, ¿te has planteado escribir, yo qué sé, una novela, un ensayo más, algo de algo más específico? Pues no sé, a ver... Ahora no. Esto es lo de siempre. Cuando llega un momento en el que te das cuenta que tienes menos por delante que por detrás, puede pasar cualquier cosa. Es decir, ahora he sacado este libro, el año que viene pues igual saco otro, o me voy a hacer surf, no sé. Tengo la suerte de que puedo decidir lo que quiero hacer. Y según te dé. Pues eso está muy bien. Fernando, ya la última. ¿Qué le dirías a los lectores cuando lo vean en una librería para que se lo llevaran a casa? A ver, para mí ha sido y es una terapia. Es decir, es conseguir sacar lo que tienes dentro de una manera más o menos equilibrada a veces y otras menos. Pero yo creo que incluso el planteamiento de que aparecen unas portadas de periódico del país en el lado izquierdo van a posicionar al lector en una fecha, porque esto va desde 2013 hasta 2018. Probablemente se va a dar cuenta de las pocas diferencias que hay desde 2013 a 2018 o de las grandes diferencias que ha habido desde 2013 a 2018. Es una agenda de vida y, bueno, pues a lo mejor hasta resulta que coincidimos en alguna cosa. Es cuestión de probar. Perfecto. Pues nada, Fernando, encantada de esta entrevista y que tengas muchísima suerte con el libro. Muchísimas gracias.